En este proyecto europeo, proyecto Knowin, que estamos de partner con el CEI y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el cual ha sido un maridaje perfecto porque es la innovación unida a la aplicación directa en la ciudadanía, que es el municipio, que es directamente la administración más cercana y la más necesaria también, también se han establecido diferentes acciones a lo largo de la Comunidad Valenciana y de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. El objetivo que pretendía era dar a conocer o explotar el conocimiento y las medidas innovadoras al respecto. Y la Federación Valenciana, dentro de todos los socios que éramos en este proyecto europeo, socios europeos, teníamos una encomienda en un aspecto y en un tema concreto, como era la eficiencia energética. Y en materia de eficiencia energética, aparte de la innovación, nosotros lo que hemos hecho ha sido servir de acicate o de catalizador, conjuntamente ayudados como hay instituciones en el Gobierno valenciano, en este caso con AVEN, que hemos participado y colaborado también con ellos, y hemos trasladado aquellas medidas en materia de eficiencia energética que desde los municipios, no por pequeño que sea un municipio, debe negar la posibilidad de poder realizar ese cambio en su municipio. La eficiencia energética desde todos los puntos de vista. Estamos viendo ayer, por ejemplo, en el Gobierno valenciano, la consellera Isabel Bonich también puso de relieve cuáles eran las medidas que se estaban tomando y que existía un impas, un antes y un después, para conseguir diferentes objetivos. Nosotros desde el 2008, creo recordar que entramos en la difusión y en poder colaborar en el tema del pacto de alcaldes. Ese concepto tan abstracto que parece para la ciudadanía y para el conocimiento, resulta y redefine al final que la acción que se lleva para conseguir ese 20-20-20, ese objetivo que tenemos en la Unión Europea respecto a la eficiencia energética y establecer un cambio en la dinámica de consumo y en las emisiones que pueda haber de CO2, pues evidentemente nosotros vamos en esa línea. Y sabemos, tenemos claro que este cambio, si no es desde la Administración que delimita la huella y la tierra y con ello recoge toda la sensibilidad que tiene la ciudadanía, sin los municipios, esto no puede ser posible y no sería posible. Hemos hecho acciones en la provincia de Alicante, en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón. Y lo que intentamos es intentar facilitar, transmitir aquellas buenas experiencias que se han realizado y poder, por medio de este proyecto, compartir con otros socios europeos y aquellos socios europeos que puedan compartir con nosotros. Y ahora pasamos a la siguiente fase, es decir, esta ha sido una fase de catalización, de acicate, de compartir sinergias y ahora viene la labor más importante que es difundir, que es procurar que aquellos ayuntamientos que estén haciendo acciones, intentar que aquellos que ya las han hecho, explicar cómo han sido y aquellos que van a intentarlo, decirles que el paso está cercano, que es una línea y una dinámica que tenemos que seguir para seguir ese objetivo y creo que es alcanzable y que sin los municipios sí que sería inalcanzable. Por tanto, desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que representamos los 542 municipios de la Comunidad Valenciana, vamos a hacer todo lo posible, evidentemente al lado del CEI, al lado de la VEN, al lado del Gobierno Valenciano, para conseguir esos objetivos que desde Europa y desde el planeta llamado Tierra, pues yo creo que todos nos gustaría llegar como ciudadanos de la misma y que habitamos. Gracias.